de la Contraloría General de la República. Continúan las reacciones ante la determinación de la Contraloría General de abrir juicio de responsabilidad fiscal contra 34 personas que habrían tomado decisiones que pudieron llevar a la crisis de Hidroituango. Hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su respeto por estas investigaciones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró tras la decisión de la Contraloría General de la República que lejos de caer en señalamientos, su administración le hizo frente a la emergencia de Hidroituango, ocasionada por determinaciones tomadas años atrás. Nosotros quisimos atender una crisis de acuerdo a decisiones tomadas anteriormente en otros gobiernos y lo que hicimos fue superar la crisis. De igual manera, el mandatario local señaló lo que se espera para el proyecto de Hidroituango. No se ha perdido una sola vida porque se están haciendo las acciones de mitigación ambiental y porque el proyecto también se va a salvar y es un proyecto que hoy está en fase de recuperación y que esperamos que empiece a funcionar en el 2021 y que esté a tope en el 2024. El alcalde Federico Gutiérrez reiteró su respeto por las decisiones de los entes de control y de los resultados de sus investigaciones. El alcalde Federico Gutiérrez